A partir del 16 de julio, estas son las medidas que rigen. El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, hay un toque de queda que rige desde las 0 horas hasta las 24 horas. Esa fecha, aunque muchos quisieran hacerle un homenaje a la Virgen, no habrá procesiones, no habrá celebraciones religiosas que impliquen aglomeraciones. Hagan cualquier acto de devoción en sus casas, en familia, sin aglomerarse. La Virgen no quiere que perdamos vidas, la Virgen no quiere que se contagie. Adórenla desde la seguridad de su hogar. A partir del 17 de julio, se levanta el toque de queda. La ley seca regirá los fines de semana, desde el viernes de las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana o el martes, si el lunes es festivo. Se mantiene el pico y cédula de dos dígitos, con las secuencias que podrán ver en nuestras redes sociales inmediatamente termine esta presentación. La atención del comercio al público se mantiene solo de manera virtual y por servicio a domicilio, inclusive el día sin IVA, autorizado en Colombia para el 19 de julio. El 21 de julio empieza la fase de reactivación económica y social de la ciudad. Desde el 21 de julio hasta el domingo 2 de agosto, se levanta la restricción al comercio presencial, de manera que los establecimientos que venden productos no esenciales podrán atender al público. También lo podrán hacer bibliotecas y lavanderías. La ley seca se mantendrá desde el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Se mantendrá también el pico y cédula con dos dígitos. Los vendedores informales del centro de la ciudad deberán mantenerse en casa. Para ello, la alcaldía distrital mantendrá el beneficio económico que le otorgó con el cierre. Y Barranquillita, el mercado de abastecimiento, queda habilitado solo para venta de mayoristas, como viene funcionando. Si se mantiene la tendencia que hoy traemos, descenderemos de alerta naranja a alerta amarilla el 21 de julio, solo si se mantiene la tendencia decreciente de los indicadores de salud. Lo estamos haciendo, Barranquilla. Le estamos ganando la batalla al COVID. Sabíamos que lo podíamos lograr. El encierro ha sido muy duro y por momentos ha agotado la paciencia. El estigma que nos cayó como ciudad fue, del mismo modo, inclemente. Pero a los barranquilleros nada nos detiene. A nosotros nada nos queda grande. Aún no podemos cantar victoria porque las dinámicas de este virus siguen sorprendiendo al mundo, que aún no termina de encontrar la vacuna para espantar sus brotes y contener los rebrotes. Lo que sigue es lo que ya dijimos. Cuídense y cuiden a los suyos. No dejen de usar el tapabocas, de lavarse constantemente las manos ni de guardar la distancia debida. Tengan la certeza de que muy pronto dejaremos de esconder nuestras sonrisas. Muchas gracias.